Bueno, estamos llegando al final de este ciclo 2017 y lo tenemos que cerrar de la mejor manera. Sí, tenemos música en risa. Con música, ¿cómo no? Todo el año música. Y el último día no podía hacer. Y es viernes, aparte. Adelante los chicos de Circo Japonés. Circo Japonés. Circo Japonés. Circo Japonés. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!